Se corrió la cuarta fecha del campeonato cordobés de rally, Tomás Maranzana fue el ganador de la competencia, venía de quedarse con el triunfo en la fecha anterior. Navegado por Pedro Salamone, Maranzana y su Ford Fiesta se quedaron con la máxima categoría y con la general, y adjudicándose así el rally del Día de la Bandera desarrollado netamente en asfalto en la ciudad de Villa Carlos Paz. Durante el fin de semana se desarrolló la cuarta fecha puntable del campeonato cordobés, el rally del Día de la Bandera en la ciudad turística, donde se inscribieron y participaron 113 binomios. Buena participación para los representantes de la ciudad de Arroyito, de la máxima categoría, Pablo Casas que volvió a correr junto a Raúl Raca en Fiat Palio, se ubicaron en el quinto puesto de la clasificación con un tiempo de 51.40.5 centésimas. Además también vale decir que fue una gran actuación del binomio Bruno Bruno. Mario y Nicolás con Ford Fiesta se ubicaron segundos en la clase N1 con un tiempo de 50.44.3 y terminaron ubicados en el puesto 20 de la clasificación general. Fue una buena carrera para el binomio de la ciudad de Arroyito. Fue una buena carrera para Tomás Baranzana que volvió a ganar y se afianza en la punta del campeonato, en la máxima categoría del certamen provincial. Que volverá a correr por allá por el 22 de julio, 22 y 23 de julio en Belville. Allí será la continuidad, la quinta fecha del Cordobés de Rally.